¿Vos los podés matar o necesitarme ayuda? Si hay un maje No ¡Uy! Agarré uno Ya voy, ya voy, ya voy ¿Viste eso? ¡Ey! ¡Escafe! ¡Nada! ¡Esa es mía! ¡Vale verga! ¡Yo salvé al...! ¡Vale verga! ¡Vale verga! Viste como me falta respeto a ese maje Es que, mira maje Ni eché uno ¿Verdad? ¿Verdad? Ni merezco esta, te salvé el culo por una bombita maje Cabal Come de mierdas Yo voy a matar a los que mataron a Brian Es que, es que... Y peor Yo no lo maté, sabía que no es nada ¡Ay wey! Negro culero ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada!